Objeto SCP-383 Gripe de utilidad variable Clase Euclid Procedimientos de contención Todas las muestras de SCP-383 deben conservarse en recipientes de plástico herméticos, congelados en bloques de hielo y almacenados en un depósito a menos 5 grados centígrados en todo momento. Todas las muestras de SCP-383 extraídas para pruebas, deben manipularse con un equipo de seguridad que incluya por lo menos una máscara facial, guantes de látex y gafas protectoras, opcional si el personal ya usa anteojos graduados. Todos los casos, ya sean sospechosos o confirmados, de infección por SCP-383 deberán ser tratados y todo el personal que haya tenido contacto directo con las muestras o los infectados será puesto en cuarentena mientras dure la prueba. En caso de confirmarse una infección por SCP-383, todo el personal será puesto en cuarentena durante una semana y se le someterá a tratamiento con antivirales hasta que las pruebas revelen que SCP-383 está completamente eliminado de su sistema. Los civiles infectados deben ser tratados de manera similar, acompañado por la administración de un amnéstico clase B, y se les informará que están en cuarentena debido a una nueva cepa de gripe altamente virulenta. Asimismo la causa del brote deberá ser identificada. Todos los objetos creados por SCP-383 deben estar catalogados, junto con el estado actual del huésped. A los huéspedes de SCP-383 se les administrará nutrición parenteral total y, a menos que las pruebas con un clase D estén en pleno proceso, los huéspedes se mantendrán levemente serados y en situaciones seguras y hospitalarias. Por razones de seguridad obvias, SCP-383 no debe tener contacto con ningún otro SCP. Descripción. SCP-383 es una infección viral, catalogada en un principio como una variante de la influenza. Los síntomas iniciales de SCP-383 son similares a los del resfriado común, incluyendo dolores varios y molestias generales, sinusitis, dolor de garganta, malestar estomacal, tos y estornudos y faquilla. Parece que sólo es capaz de infectar a los humanos, pero se ha observado que puede ser transmitido por otros animales, como ratas y palomas. Al igual que una infección común, el período de convalescencia de la infección por SCP-383 terminará naturalmente dentro de unos pocos días, o más rápido si se utilizan antivirales de rutina. Sin embargo, SCP-383 también está acompañado por oleadas extremas de náuseas. Además de provocar la expulsión del contenido del estómago del huésped, SCP-383 parece ser capaz de producir, por medios desconocidos, objetos aleatorios. Estos objetos siempre tienen el tamaño adecuado para la boca del huésped, incluso si parece imposible que se originen en el estómago, lo que sugiere que estos objetos se producen realmente en la boca o la garganta. La mayoría de las veces, estos elementos son útiles para el huésped. Por ejemplo, un anfitrión dentro de un cuarto cerrado puede vomitar una llave, o un juego de llaves maestras, o una palanca para abrir la puerta. Aunque los resultados distan mucho de ser consistentes, el único patrón visible es que SCP-383 siempre produce elementos útiles para el huésped de una u otra manera. Incluso se ha observado que SCP-383 puede crear animales vivos y dispositivos mecánicos complejos. Aunque SCP-383 parece tener un gran potencial como un recurso para la fundación, cabe señalar que estos objetos no aparecen espontáneamente. Más bien, se crean a partir de la biomasa del cuerpo humano. Las víctimas son propensas a la anemia, desnutrición, daño óseo y pérdida de peso severa dependiendo de los artículos producidos. Los objetos que contienen sustancias que no se encuentran con frecuencia dentro del cuerpo humano a menudo son reemplazadas por sustancias similares, o le faltarán partes no vitales. La infección también pueden causar daño en la boca y el esófago, y un debilitamiento del sistema inmunológico. También se ha observado que los huéspedes corren el riesgo de asfixiarse con cualquier artículo producido por SCP-383. Los huéspedes de SCP-383 también reportan algunas dificultades para tragar los alimentos, y las náuseas constantes hacen que sea difícil consumir o digerir cualquier alimento o líquido, ocasionalmente resultando en deshidratación. Debido a la naturaleza altamente virulenta de SCP-383, se pueden producir mutaciones ocasionales, lo que resulta en cepas SCP-383 que provocan que el huésped regurgite artículos o sustancias inseguras como líquidos, hirviendo o cuchillos que pueden dañar o matar al huésped. Otras cepas de SCP-383 más comunes, tienen un efecto similar al del virus padre, pero éstas manifiestan su habilidad de creación de objetos a través de la excreción fecal. Se deben tomar medidas adicional para prevenir el desarrollo de nuevas cepas de SCP-383, ya que una cepa capaz de infectar a entidades no humanas o con una reacción totalmente fatal podría resultar desastrosa. Se han identificado y contenido brotes de SCP-383 fuera de la instalación de la fundación, véanse el anexo para más detalles. Anexo. En espera de desclasificación.